La transformación avanza. Desde la Comisión de Gobernación, hemos dado pasos muy importantes para lograr un México mejor para todas y todos. Estamos seguros que el periodismo libre es fundamental para garantizar la rendición de cuentas en el gobierno. Por eso desaparecimos la Ley sobre Delitos de Imprenta, que en administraciones pasadas reprimía a las y los periodistas e impedía que escribieran con libertad. Además, avanzamos en la protección de los derechos humanos de las y los migrantes. Reformamos la Ley de Migración, con lo que las personas extranjeras podrán entrar y salir del país mientras esté vigente su documento migratorio. A pesar de los retos que enfrentamos por la pandemia COVID-19, seguimos trabajando para lograr el México que todas y todos nos merecemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!